Voy a la voluntad Oh, yeh, 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 yeh ¡Yeeha! Dame su la honra Que me tenga voluntad Oh, yeh, 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 yeh ¡Yeeha! ¡Voy! Sabí lo yo gustaba Ya sabí cómo encontré Oh, yeh, 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 yeh Ay, ya sabí lo de mi vida Yo nunca te olvidaré Oh, yeh, 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 yeh El hombre por el hombre El hombre por el hombre Por el hombre